Loser's side Que le des más dice Si hombre Y vamonos Con la primera de Loser's bracket De este top 16 18, cuantos son Top 18 I guess Ahí tenemos a Mochimitsu Con el Warlock Punch que no encuentra Destinatario Que va a ser ahí, bien Buen giro de parte de Ne Ne tratando de poner Distancia entre El mismísimo rey de la oscuridad Y su espadita Mochicón los short hops Para la presión, bien, buen regreso Al escenario, no presiona Que miedo tiene Ne Cuidado con ese up tilt Viste como se regresó a colgar a la orilla Eso es, señal de miedo, nervios No quiere el up tilt No quiere el up tilt Buena Tech Chase Muy bien con ese backer Full hop backer Para evitar la presión Mochi Mochi cazando Cazando el regreso Le gusta mucho el bizarro flame Con el bizarro flame Easy money Uy, con ese spike Lo tenía ahí afuera Mochi con el spot dodge Lo tiene fuera con un jab Ne regresa fácilmente Con ese dolphin slash No encuentra destinatario El side smash Cuidado con Gando Por poquito se nos queda Fuera del escenario Buen retraso A la hora de recuperarse Para sacar El shield breaker De Ne Y nada Mochi haciendo espacio Buen parry Uy, up tilt Ahí está el up tilt Vamos a ver que sigue No encuentra nada Mochi pierde la oportunidad Ne recobre el control Uy, eso fue todo No va a regresar Ahí me gustaba Que Mochi usara el air dodge No sé si lo vean en la cámara Pero esos dos son hermanos Esos dos son hermanos Y no solo hermanos Vean Hermanos de sangre No solo hermanos de sangre Hermanos gemelos Son gemelos Vean, vean Vean ustedes La cámara está trabada La misma cámara De vas a comer mierda Todo el camino De aquí a con malcalco Gane quien gane Perdemos los que vamos En el coche con ellos Ne tratando de establecer El juego de zoning No puede Sale del escenario Se deshace De ese side smash Potencialmente fatal Buen dash attack Y Mochi pone puntos En el marcador Dos por dos Con el porcentaje mágico El número Saiyajin Ne con el juggling Malabareando al rey De la oscuridad Cerca con ese boost No encuentra Buen forwarder De parte de Mochi Cerca con ese spike Ne regresa Con el dolphin slash Me gusta el movimiento De Mochi Es así como Ganondorf de mili ¿Te acuerdas de Kage the warrior? Bizarro flame Pues no tanto así Pero más o menos Mochi Mochi está yendo Por el gif O sea Por el clip Por el clip Mochi lo está haciendo Por el clip Eso me gustaría Que tuviera Así como un super arco Así un poquito Forward smash Trágetelo Cerca Pero eso le va Vamos a ver Si eso no le acaba Costando la partida A Mochi Digo Si sale Nos vamos a acordar De aquí a Toma esa espada En la cara En el cráneo Bien clavada En el cráneo Muy bien Con el boost Ahí Mochi No aprovecha Le jugó Le jugó a que iba a rodar Y no rodó Ahí estuvo Y esto parece que es todo El juego uno Va para Ne Juego uno Mochimitsu 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 Se ve En desventaja En este primer Juego Ya estamos empezando Con el trash talking Con el trash talking Ne deja el setup Quiere enfriar Al rival Haciendo uso De todas las Todas las artimañas Habidas Y por haber Viene a quitar La transmisión Para que no se vea Cuando pierde Desactivar Y activar Pero no No hizo nada Que haces Ah el 1-0 Ah dime Está enfriando Está enfriando El rival Está enfriando El rival Pero el otro Se va a enfriar No pero el otro Ya quiere jugar La que sigue Eso si Eso si El tiene ventaja Es que si Mochi Pierde esta Esta que sigue Ya no hay otra Que sigue Para él Ya no hay otra Que sigue Entonces Mochi jugando Por su vida Tiene una decisión Importante que hacer Mochi va por el cloud Ne dice Ya la gané Voy a sacar A mi Ridley Manco Y ya la hicimos Que clase de juego Es este Estamos viendo Crowd Ridley En un escenario De Animal Crossing Debe ser Animal Crossing Bien Con el agarre Buena presión Con el dash attack Buena conversión De parte de Ne Que cuando menos Esas las tiene Bueno Pero No logra escapar De la presión Por completo Mochi Cuidado con esa barra De Limit Que ya la pueden ver Ahí al ladito Del retrato Del guapetón Soldier Clase 1 No Mochi Ya lo tenía cargado Está muy discreto El aura del Limit Yo dije Ya lo cargó Y ni se ve O sea Tienes que estar Muy bien fijado Bien Mochi Saltando por encima De las bolas de fuego Mira como carga el Limit Las bolas Las bolas del duro Uh El downer es seguro El escudo What? Oh Gíralle un Blade Beam Como se llama El 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 Demon Fang Demon Fang Total Demon Fang Ne Pasando problemas Para regresar al escenario Mochi presionando Con el Limit Break Mochi tiene todo el tiempo Del mundo Juega como el que va Tres Que es ese giro Ne Que es ese giro Porque estás girando No giras El nuevo giro es saltar Barato 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 Buena presión En el escudo Ya lo tiene Como un M&M Uh Uh ¿Viste el rango De ese down tilt? Es Es notable Ridley El rango de Ridley Es Yo quiero ver Que en este Concija Sides Mashing Firebrush Si Pow Downer Mix up Miren el Miren el respeto De esos dos Ok Buen tech Me gustó el dashback Pero Ne Con un dash attack Siempre con el dash attack Ne Tiene muy claras Esas rutinas Como de corner carry Para llevar rápido Este rango Del cross slash Cloud siempre se ha distinguido Por eso Por tener un rango Si pero este es Fuego nuevo Bastante No se lo quitaron Bastante grosero Pero yo no se Si poniéndose a pelear Futsis Por ejemplo A lo mejor Porque está queriendo Porque está queriendo Atacar todo el tiempo Sale el aire Monchi Aquí está en juego Más Más que la vida En el torneo Juego de gemelos Juego de gemelos Con Monchi Lohan Y Lindsay Nihan Y Ni Con Y ahí Nick Con el Sider Y eso es todo Para Mochi El Pop-Off El Range Esta es la red De diario En su casa La sal Es real Y ustedes La están viendo A través de Smash Tab